¿Por qué llorar por un mal amor? ¿Por qué sufrí por un mal querer? Qué triste fue, tal vez comprendí Que tu amor era fortedad Qué triste fue, tal vez comprendí Que tu amor era fortedad Y para Giovanna Flores, de la Yoleida Mi corazón desecho de ser Al no entender que no me amasó Mi corazón desecho de ser Al no entender que no me amasó Qué tonta fui poderte entregar Todo mi amor y mi corazón Que tonta fui poderte entregar Todo mi amor y mi corazón Aunque llores, aunque asustas Ya no te amaría Porque mi amor, porque mi amor Ya no te amaría Porque mi amor, porque mi amor Ya no te amaría Y en Estados Unidos de Norteamérica Saludamos a Luis Quispe Saludamos a Luis Quispe ¿Y qué dice Manuel Calderón? Recorriendo las rutas de ámbar Guacho Sigue gozando Sigue bailando Y ahí están los amigos de Guasta Dievi Fernández Vámonos, Paulito Fernández Y yo sigo bailando con Yanel Coyazo ¡Vámonos de gotteno Venganos de la lluvia Y Charito Con prosa, con prosa, con prosa ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Lleva, lleva, lleva! Así gozamos en los pueblos antiguos de nuestro Perú ¡Así!